Ya estamos aquí con los chavos y chavas de Boca del Río, Veracruz. Unas vencidas, va. Una, dos, tres. Génesis. ¿Qué pasó en esa jugada? A ver. ¿Para dónde crees que está la portería? Otra vez, otra vez, otra vez. Te doy el pase y voy despacio. Nos complicaron mucho la existencia al tener que elegir. Pero esto es un paso más en su vida. Bienvenidos a la segunda temporada de Fábrica de Garra, el reality donde miles de niños y niñas de todo el país harán todo lo posible para convertirse en los nuevos embajadores nacionales tigres. Este año tendremos pruebas más exigentes y dinámicas espectaculares donde se pondrán a prueba los valores de tigres. Contaremos con la presencia de invitados muy especiales. En cada ciudad, el jurado elegirá tres finalistas, no solo por sus habilidades futbolísticas, sino también por los valores que demuestren en el campo. 22 participantes viajarán a Nuevo León para cumplir el sueño de trabajar como profesionales. Todos tendrán su chance. Solo 11 se convertirán en los nuevos embajadores nacionales tigres. Yo soy Claudia Elizalde y haremos este viaje juntos de principio a fin. Bienvenidos. Somos una pasión que inspira. Esto es Fábrica de Garra, segunda temporada. Fábrica de Garra, segunda temporada. Agarra aquí en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, segunda temporada a gozar de la calidad futbolística de estos chicos. Ya estamos aquí en la fila en Tuxtla Gutiérrez Chiapas. ¿Cómo están? ¿Bien o qué? ¿Cómo están, mijo? ¿Bien? Bien. ¿Es la Palma Rivas, José Rivas? ¿Sí saben o no? Mira, Palma, déjame te digo una cosa. Ellos dos yo los reconozco porque fueron a Veracruz, ¿verdad? Bien. ¿Y fueron finalistas de Veracruz? Sí. ¿Y vienen a la revancha? Sí. ¿Le van a echar todas las ganas? ¿Eh? A cumplir nuestro sueño. A cumplir su sueño. ¿Cómo es? Yo también. Mira, hijita. ¿Qué onda? Él es el Ochoa. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Diego. ¿De qué juegas? Ah, también eres portero. Pues claro. ¿Cómo te llamas? Solerio. ¿Tú? Dama. ¿Tú? Fabiola. ¿Tú qué juegas? Defensa central. ¿Y tú? Delantero. ¿Y tú? Este. ¿De lo que me pongan? De lo que caiga. O de medio. Bueno, muchachos, ¿ya están listos? Sí. Excelente. ¿Ya quieren jugar? Sí. Vámonos, vámonos a jugar. En el capítulo de hoy, nuestros pequeños tigres se enfrentarán tres instancias de eliminación. Comenzaremos con partidos donde el jurado evaluará sus habilidades en el campo. También conoceremos de cerca sus emocionantes historias de vida. Luchen por sus éxitos, que sí pueden alcanzar. En la segunda prueba, los participantes deberán demostrar uno de los valores que todo tigre debe tener, la responsabilidad. En la prueba final, la destreza y la precisión serán fundamentales. Vamos a comenzar con la primera etapa de pruebas, pero antes les presento a nuestro honorable jurado. Una verdadera celebridad de tigres. Fue el capitán del equipo que consiguió los dos primeros títulos de la institución. Actualmente es el director de Academias Tigres y presidente de nuestro jurado, Miguel España. Un ejemplo de serenidad, liderazgo y disciplina. Integrante de la selección mexicana por más de 10 años y jugando en tigres se coronó campeón de la Copa México en 1996. Muy contenta de presentar a nuestro honorable jurado, como siempre, adorado, nuestro presidente, el profe Batocleti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Claudia? Hoy nos toca Chiapas. Sí. Con un solecito muy agradable. Ver también caras muy emocionadas, esperando que cuando empiece los primeros partidos, también te motiva. Y bueno, el fútbol se juega con lluvia, tormenta, sol. Entonces, a echarle muchas ganas, chicos. Tenemos un invitado de lujo el día de hoy, José La Palvera Rivas, tricampeón con tigres, que empezó en Fuerzas Básicas 15 años con el club. Dale bienvenida a los chicos, ¿no? Que a pesar de corta edad, traen un sueño, una ilusión. Yo también pasé por ahí, chicos. Ese camino hay que seguir. Si en verdad quieren lograr ser jugadores, pues bueno, aquí está el primer paso, ¿no? No pierdan la ilusión y aquí estamos para observarlos. Aprender mucho. Tenemos un invitado de lujo y, por supuesto, también ya queridísimo amigo del jurado de Fábrica de Garra, un querido conocido ya, Miguel España. Bienvenido. Gracias, Claudia. Estoy muy contento de estar aquí. Con mucha ilusión porque los chicos vienen con unas sonrisas increíbles y desearles mucha suerte. Gracias, Miguel. Es un lujo tener este jurado el día de hoy. Vamos a comenzar con los primeros partidos. Seguimos en Fábrica de Garra. Chavos, échenle todas las ganas, ¿ok? Mira, ahí está. Ah, ese también no fue mal, ¿eh? Oye, ese viene, profe. Mi nombre es Eduardo Gómez Rodríguez y tengo 12 años. Yo empecé a jugar fútbol a los 5 años. Cuando entro a la cancha siento un poco de nervios, pero también ganas de ganar y meter muchos goles. Para mí la responsabilidad en la cancha es tomar en serio las cosas que haces y tener un objetivo para ganar. Yo le dedicaría mi triunfo a mi hermano que falleció y a toda mi familia. Tócala, toca la vida que encontramos y te organizaste. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nuego de gigantes! ¿Viste que bien tiró? Bien, Dana, buen tiro. Mi nombre es Dana Aridahí Jiménez Cortiño. Para mí la responsabilidad en el juego es la disciplina. Mi sueño es ser una gran futbolista. A los 7 años, cuando entré en mi primer equipo, me aceptaron. Es como un niño nuevo. Y siempre he tenido problemas porque me hacen el feo a mí. Yo creo que las mujeres luchan por sus éxitos que sí pueden alcanzar. Chavos, vengan, vengan, rapidito, rapidito, venga. ¿Quiénes son los defensas? Los defensas me interesan ahorita. Los defensas, muy bien. Tú, importante, porque es un tiro libre. ¿Ves? Lo importante es cubrir tu palo. La verdad, tienes que cubrir tu palo. Tú, es importante el centro. Por lo regular, es muy difícil que te tiren a gol. De ahí, ¿ves? Aquí, mira. Esta es una marcación en zona. Amigo, ven. Pon atención. Mira, es un poquito aquí. Vamos a marcar en zona, ¿sí? Vamos más o menos a la línea de la barrera. ¿Para qué? No te metas tanto para que le demos un poquito de oportunidad al portero que salga, ¿sí? Tú, tú, zona, zona, zona. Perfecto. Atención, ¿eh? Vivos. ¡Ay, Dios! ¡Qué bien! El zurdo no lo haga mal, ¿eh? Dos cuarentenarios. ¿Ese hizo este...? Sí, los dos bolitos. Los dos goles, ¿no? ¡Ese rodo! ¡Ese rodo! ¡Ese rodo! ¡Ese rodo! Estamos en Tuxleutierres, Chiapas. Es delicioso el calor absoluto, lo tengo que decir, pero nuestros pequeños tigres lo están dando todo en la cancha. Yo los quiero invitar a conocer la historia de uno de nuestros ganadores del programa anterior. Carlos es un chico yo creo que antes que nada muy noble desde muy pequeño ha demostrado esa personalidad él se preocupa mucho por los demás en el caso de su hermana de nosotros sus padres siempre piensa primero en ella y en nosotros me llevo bien con toda mi familia porque ellos me han dado todo lo que tengo y me siento contento de estar con ellos pues obviamente uno le quiso inculcar el fútbol desde pequeño sin tratar de imponérselo desde muy pequeño nosotros le dimos plena libertad de que él escogiera el deporte que le gustara los valores que nos transmiten mi familia son respetar a todos y no discriminarlos y siempre decir la verdad nos gusta salir a navegar aquí aprovechar aquí la costa veracruzana salimos a pescar cada vez que podemos si no salimos a pasear en familia y si tratamos de estar siempre en la familia muy unida mi principal sueño es llegar a ser jugador profesional yo creo que mi familia me apoya en todo lo que hago y va a estar dispuesta a lo que hago va a estar muy padre ir a Monterrey y convivir con los jugadores y con niños de otros lugares siempre lo decimos pero es verdad no es nada fácil seleccionar a estos pequeños tigres todos dan todo en la cancha sin embargo llegó el momento vamos a conocer a los primeros seleccionados hoy toca aquí en Chiapas el valor de la responsabilidad que es algo muy importante no solo para cualquier deporte ser responsable ser compañero trabajar en equipo si no para toda la vida voy a comenzar yo nombrando los primeros 5 para pasar después a José a Miguel el primero 150 Jesús Rodríguez 89 Brian Díaz y ahora le paso la estafeta aquí a la palmera la verdad ahora sí los entiendo a los profes como les dije es mi primera oportunidad de venir a verlos y lo que dicen lo repito de esa manera de que esto no se acaba aquí yo lo viví chavos no se caigan que unos no pueden quedar y otros sí verdad pero bueno número 51 Edgar Balinas 236 Jesús Alejandro 151 Dana Ariday hablaba el profe Batocletti de la responsabilidad yo agregaría dos o tres palabras que se van a escuchar a lo largo de su vida en cualquier actividad como es determinación en la vida siempre hay que tener una intención válida y convincente para dejarlo todo y una palabra que a mí me gusta el momento o momentos porque la vida está llena de eso de momentos buenos y malos que no dejan de ser una experiencia y ojalá así lo tomen el día de hoy con el número 139 Pietro Sánchez el número 37 Lucano Suárez 240 Ociel Escove y antes de nombrar el último reforzar lo que les acaba de decir Miguel y lo que les acaba de decir La Palma Rivas vamos a la escuela tronamos un examen tenemos que seguir en la escuela no nos vamos a retirar porque fallamos en un examen entonces tenemos que estudiar más para sacar ese examen adelante en la siguiente oportunidad que tengamos y el último el 127 César López Sí, debo de ser fuerte y pues intentarlo de nuevo pero va a ser muy difícil Yo quiero quedar entre los tres porque quiero ser un embajador nacional de Tigre quiero conocer a los futbolistas es mi sueño Aváncele un poquito más rápido dale, dale, dale Los que les toque no ser elegidos a seguirse preparando Chavos échenle todas las ganas ¿ok? Mi sueño es ser una gran futbolista No te metas tanto para que le demos un poquito de oportunidad al portero que salga ¿sí? Vamos a la escuela tronamos un examen tenemos que seguir en la escuela Hola soy su amigo Javier Aquino y estás viendo Fábrica de Garra Pasamos ya a la primera selección nada fácil sin embargo las pruebas continúan y yo los invito a conocer la historia de otro de nuestros ganadores del programa anterior Mi nombre es Joaquín Martínez y tengo 12 años y soy de aquí de Veracruz Quino desde los 3 años 3 años y medio es fútbol 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 cuando no está estudiando entrena de lunes a jueves y juega los sábados o domingos y la hora que le permitimos gastar un poco de su tiempo en videos pues juega videos de fútbol Desde que él supo bueno esto fue así como que wow mamá ya quiero que sea el día porque va a ser un día maravilloso Pues ayer justamente que fue el día coincidió que era el cumpleaños de su papá y pues salió de la casa con esa mentalidad mamá yo voy por el mejor regalo de cumpleaños de mi papá Que sí tiene la habilidad pero lo más importante es la disciplina que tiene la entrega que tiene hacia el fútbol Ir a Monterrey me siento muy feliz porque ir a jugar en ese estadio no conozco a nadie que lo haya hecho y entrenar con los jugadores yo ese viaje voy a jugar bien y a lo más lo más importante divertirme de qué se trata esto de ser responsables al valor de la responsabilidad uno del equipo va a estar adentro del balón gigante va a llevar este tazón que como pueden ver trae agua y tienen que pasar con ayuda de sus compañeros con la responsabilidad de ayudarlo a llegar hasta el punto final por la rampa después de la rampa tienen que hacer un zig zag entre los conos hasta llegar a la portería y vertir el contenido o lo que quede del tazón ¿estamos listos para empezar? sí perfecto vénganse 750 mililitros ok vamos a ver con cuánto llegas ¿listo equipo 1? tiene que pasar por la rampa agarren vuelito agarren vuelito para pasar vivo el de adentro duro no lo vayan a tumbar no lo vayan a tumbar ahí prénelo prénelo muy bien muy bien no tiraron el cono ya hay un cono ahí los demás miren como lo están haciendo ellos para mejorar para mejorar o para ver en qué se equivocaron ellos y hacerlo mejor ya llegó nada mira está llena 750 150 si vengo con bastante muy buena muy buen trabajo 350 mililitros no se le cayó nada ya está listo el segundo equipo habla habla camínale tú camínale sin miedo tú camínale agarren vuelo porque si no uno de frente para frenar no hice la libró aquí zig zag zig zag llegaron al primer cono agárrate gírenlo para allá lo van a sacar otra vez gírenlo gírenlo estuvo un poco difícil porque ya me iba a caer estuvo divertido porque alexandro no tuvo la habilidad de no tirar el agua estuvo difícil porque la pelota se movía mucho y tenías que mantener el equilibrio esta prueba esta prueba está especialmente diseñada por nuestro jurado para evaluar uno de los valores más importantes de Tigres la responsabilidad los Tigres siempre tienen responsabilidad tanto en la cancha como fuera de ella la verdad yo en mi carrera he tenido muchos episodios de responsabilidad mi responsabilidad más grande creo que la tuve en el 2015 en diciembre del 2015 al ser el tercer tirador de penales en una final en el cual creo que en primera división nunca había tirado un penal y bueno me tocó esa responsabilidad muy grande gracias a Dios lo logré y fuimos campeones ojalá que les ayude chavos que Dios me los bendiga y bueno les deseo lo mejor para que puedan lograr su sueño de jugar primera división tenemos que ser responsables y ser comprometidos a lo que vayamos a hacer ahorita van a pasar a quedar ocho de ustedes el 150 Jesús Rodríguez 54 Gabriel Morales el siguiente es el 151 otro que me corresponde es el 240 con el número 49 Eduardo Gómez y aquí quiero hacer una mención muy especial porque creo que un tigre nunca se rinde y en esa posición aquí vinieron un par de muchachos de Veracruz a probarse aquí a Tuxtla Gutiérrez y vimos que tuvieron mucha perseverancia mucha voluntad y ese es el 212 Ángel Martínez van los últimos dos el 139 Pietro Sánchez y el último el 17 Alan Gómez lo que les puedo decir y aconsejarles de corazón que jueguen su partido como si fuera el último ustedes no saben en verdad quién los va a ver yo así un día me tocó me vi un profe de Tigres y mira gracias a Dios aquí estoy pero también lo pasé así como ustedes no se me caigan también no pasa nada si lloras no pasa nada mi hijo vas a tener otro chance vas a ver no es el último esto no se acaba aquí voy a entrenar más y para el próximo año voy a ver si paso otra vez estoy muy contenta con mis 8 seleccionados evidentemente vamos a quedarnos con 3 pero hay historias muy bonitas aquí estoy muy emocionada por ejemplo Martínez Uciel vienen desde Veracruz insistieron ¿por qué? porque yo quiero ser un embajador nacional de Tigres ¿y qué dijiste? a ver cuando no quedas en Veracruz ¿qué dices? ¿qué pasa por tu mente? pues dije bueno si no quedo aquí pues yo quiero cumplir mi sueño y fui a Tuxla que es lo que yo me aferro a mi sueño soy y también Uciel ¿verdad? sí también estuviste en Veracruz sí también estuve en Veracruz aunque me no me seleccionaron en la primera vez pero yo quiero cumplir mis sueños eso hay que pelear por esos sueños siempre insistir Pietro ¿qué te pareció esta prueba con el balón gigante? bien divertida ¿no? ¿qué tan difícil fue? mucho muy difícil ¿qué te gustaría ser embajadora? ¿qué es lo que más te gustaría que pasara siendo embajadora? conocer a los jugadores eso conocer a los jugadores pues muy bien mientras se prepara la última prueba ¿qué les parece si conocemos la historia de uno de nuestros ganadores del programa anterior ¿listos? sí sí a ver vamos vamos me imagino que por haber entrado desde muy temprano desde muy corta edad pues se le desarrolló eso el gusto del fútbol le encanta le encanta mucho el fútbol y nosotros nos sentimos felices pues no sabíamos nada de lo que era fútbol mi papá es enfermero y mi mamá también pero con él hemos ido pues más o menos aprendiendo casi todos los días estoy ocupado sábado y domingo por los partidos y a veces que tengo que acompañar a mi hermana que va taekwondo o ir a la iglesia lo que se ha propuesto lo ha logrado gracias a Dios y pues también depende mucho de la unión familiar mi familia es lo que más quiero y es donde es donde más me gusta estar lo del fútbol pues le encanta lo de la música lo lleva muy bien le gusta si por él fuera no existiría otra cosa más que más que el balón yo pretendo conocer a todos los jugadores de Tigres entrenar con ellos y jugar en el volcán vamos a hacer el zig zag le dejamos la pelota al profe si van a ser los aritos la escalera cuando salen allá de la escalera hagan esto hacia acá entonces el profe le va a tirar la pelota acá yo hago así la acomodo la rueda va a ir girando entonces trato de meterla es dos toques nada más uno para acomodarla y otro para pegarla bueno bueno El perfil, ahí el perfil. Ahí perfila, controlo, una, pega. Acuérdese lo que le dice Miguel, salgo de la escalera y pues no corro para allá, salgo de la escalera y automáticamente hago esto y ya me pongo de frente a la pelota para verla donde viene. Ven chaparro, bien, pero trate de pegarle más fuerte. No trate de asegurarla, porque en un partido a veces hay que pegarle fuerte. Buena. Muchos nervios, los ocho lo están haciendo fantástico por terminar la prueba final y conocer a los tres finalistas de Tuxtla Gutiérrez, Chapas. Bueno chicos, llega la parte más difícil de todo el programa, ¿no? Y no es solo para ustedes, para nosotros también, porque después de liberar bastante, tenemos que tomar la difícil decisión de elegir a los tres que pasarán a la etapa siguiente, que es en la ciudad de Monterrey. La verdad es una decisión difícil. Si nos veían ahí platicando era por lo mismo, que de pronto ustedes nos complicaron mucho decidir quiénes podríamos escoger, pero bueno, llegamos a esta conclusión. Me toca dar el primer nombre. Decidimos elegir al nombre que voy a decir porque le vimos un excelente juego conjunto, mucha entrega. El 240, Osiel Escobedo, por favor, pase siempre. José. Concluimos de que a ti te escogemos por tu dinamismo. Me gustó y nos gustó ver que cada pelota corrías, no dejabas ni una. Tienes un excelente golpeo. Mostraste mucho liderazgo en las otras pruebas y a ti te elegimos. Danna Aridai. Nosotros vimos en este jugador que tuvo una gran ida y vuelta. O sea, corrió buscando las dos áreas. También mostró un buen golpeo del balón a la hora de tener la prueba hacia el aro. Y por supuesto la resistencia, ¿no? La resistencia a este día, la resistencia a todo lo que vino. Así es que... Con el número 139, Pietro Sánchez. Jóvenes, ustedes, bueno, son los afortunados. Los compañeros se quedaron en el camino. Pero repito, este es simple y sencillamente un hueco que se nos forma en la vida, que vamos a tener muchos. Entonces, es seguir adelante, seguir preparándonos. Felicidades para todos. Si caemos, ¿qué hacemos? Levantarnos y seguir. ¿Y tú qué vas a hacer? Hacer eso, levantarme y seguir insistiendo, insistiendo hasta que caiga. Eso. Te amo. Es tu sueño, mi amor. Es tu sueño. Y vamos a estar contigo. Y vas a llegar muy lejos. Te amamos mucho. Muy bueno. Yo sé que siempre has tenido tu fe en estas cosas. Y tú sabes que hasta el final yo voy a estar contigo. Y me siento muy orgulloso y te amo muchísimo. Igual. Me siento muy orgullosa de ti. Estoy emocionado o un poco triste porque mi compañero no pasó, pero tengo que seguir adelante. Me voy a preparar echándole más ganas, entrenando. Muy feliz por haber ganado con el esfuerzo que hice. Le voy a echar más ganas. Voy a entrenar muy duro para llegar a Monterrey. Nosotros los dejamos, pero esperamos que nos acompañen en el próximo programa. De verdad es muy duro, muy complicado para los jueces. Sufren elegir. Yo sé que ustedes también sufren con nosotros, pero así es. Así es el fútbol. Y bueno, ellos están enfrentando a lo que les va a tocar después en visorías, ¿verdad? Así es, así es. Que vayan aprendiendo cómo se vive esto. Y bueno, creo que a su corta edad, creo que es una experiencia linda para ellos. Ojalá la aprovechen. Ya tenemos a los tres seleccionados de Chiapas. Ya los conocen porque somos una pasión que inspira. Esto es Fábrica de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!